Desde esa época, cientos de miles de compatriotas perdieron la vida porque no existían vacunas, recordemos, tampoco atención médica suficiente. Entre los que perdimos, hubo muchos heroicos médicos y profesionales de la salud para estos que lucharon atendiendo a los pacientes. En la primera línea, el Estado asignó bonos en mérito, por supuesto, a esa labor tan sacrificada. Sin embargo, ojo, nuevamente, la Contraloría General de la República ha detectado que algunos de los profesionales de la salud, hablamos del Instituto Nacional de Rehabilitación, que no atendieron a los pacientes con coronavirus, han cobrado este bono cuando no les correspondía. El reportaje con todos los detalles de Brian Matías y Jimmy Rodríguez. Estamos autorizando de manera excepcional el otorgamiento de una bonificación extraordinaria para el personal de salud y personal contratado. Era así como hace poco más de tres años, a solo inicios de la pandemia de la COVID-19 en el Perú, el hoy investigado expresidente, apodado por muchos como Lagarto, además de informar del inicio de la cuarentena, anunciaba el pago de un bono extraordinario para los trabajadores de la salud que tendrían la difícil y muy riesgosa misión de combatir al coronavirus en la denominada primera línea de batalla. Pero así como hubo trabajadores que literalmente lo dejaron todo para salvar la vida de miles de peruanos, incluso arriesgando la suya, al parecer hubo personal que se benefició de manera irregular del mencionado bono extraordinario por el COVID-19. Lili Pingus Vergara, su accionar conllevó a ocasionar perjuicio económico ascendente a 1.121.266.050 soles. Contraloría General de la República, servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad al Instituto Nacional de Rehabilitación, lo cual generó un perjuicio económico de 1.121.266 soles. Así es, como usted lo acaba de escuchar. Para la Contraloría General de la República, hubo médicos y profesionales de la salud que cobraron bonos COVID a pesar que no estuvieron en la primera línea de batalla, es decir, a ellos no les correspondía porque ese servicio no se brindó en su institución. En el caso, si son pagos indebidos, lo que corresponde es devolución. ¿Se llegó a atender durante pandemia con COVID-19? No. ¿Por qué no? No, porque estaba cerrado y no había atención. Solamente se atendía por virtual. ¿Podía venir a atenderse por COVID? No, no, no. Simplemente no nos atendían. Durante la pandemia de la COVID-19, miles de trabajadores de la salud que estuvieron en primera línea atendiendo casos de coronavirus, recibieron un bono extraordinario de 720 soles. Aquí en el Instituto Nacional de Rehabilitación de Chorrillos también se pagó ese bono, cuyo monto total asciende a más de un millón de soles. Sin embargo, de acuerdo a la Contraloría General de la República, aquí en el INR, nunca se atendieron casos de COVID-19. El Instituto Nacional de Rehabilitación, desde el 15 de julio del 2020, reinició la atención presencial progresiva en las áreas de aprendizaje, comunicación, lesiones medulares, es decir, en ningún caso pacientes COVID. Sin embargo, se les otorgó el bono extraordinario. De acuerdo a la Contraloría General de la República, el INR no estaba comprendido en los alcances del decreto de urgencia 026-2020 que otorgaba el bono COVID. En el mencionado decreto se autorizaba la entrega del bono extraordinario solo al personal que prestaba servicios de alerta y respuesta en el marco del COVID-19 en las unidades de cuidados intensivos, hospitalizaciones, o aquellos que realizaban vigilancia epidemiológica y las visitas domiciliarias a los pacientes que recibían atención ambulatoria. Más no al personal de la salud que prestaba servicios de salud especializada en medicina de rehabilitación. Yo creo que no, acá no han atendido por COVID. No había atención, pues a mí me atendía, a mi hijo lo atendían por medio de virtual. Además del documento del informe del órgano de control, son los propios pacientes y familiares del mismo INR quienes confirman que en esta institución no se atendían casos de COVID-19. No te atendían, joven. Yo he venido con mi nieto porque mi nieto es autista y no atendían. ¿No atendían personas con COVID? No. Pero no solo son los pacientes quienes confirman lo señalado por la Contraloría, sino también los propios trabajadores de este centro de salud. ¿No era un centro en el que venían a atenderse por COVID exclusivamente? No, 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 eso no. No, acá no, eso no era. Acá era exclusivamente, bueno, ¿lo qué es? Es rehabilitación, nada más. De acuerdo al informe elaborado por la Contraloría General de la República, es la propia jefa de epidemiología del INR quien confirma en sus conclusiones que en este centro de salud nunca se atendieron pacientes de COVID-19. Aquí tenemos la conclusión 3.1. El Instituto Nacional de Rehabilitación, doctora Adriana Rebaza Flores, Amistad Perú-Japón, solo ha atendido pacientes no COVID-19 y post-COVID-19. ¿Quién señala esto? La propia jefa de la oficina de epidemiología, Edith Salvador Huamán. Según el informe elaborado por el órgano de control, una de las principales responsables de este irregular pago en el Instituto Nacional de Rehabilitación fue la entonces directora de la institución, Lili Pingus Vergara. Lili Pingus Vergara incumplió las atribuciones del cargo de directora del Instituto Especializado del INR. Su accionar conllevó a ocasionar perjuicio económico ascendente a 1.121.266.050 soles por el daño económico causado al INR. Escuche con mucha atención la respuesta que finalmente nos dio la doctora Pingus para justificar el pago del bono COVID en la institución que presidía. El marco normativo señala que es para las intervenciones con pacientes confirmados de COVID y pacientes sospechosos de COVID. Recordemos que en el tiempo de la pandemia todos en algún momento se declararon sospechosos. Si no quedó claro, lo volvemos a repetir. Todos en algún momento se declararon sospechosos. De acuerdo a la doctora Pingus, el bono que en total ascendió a más de un millón de soles sí le correspondía al INR porque durante la pandemia todos fuimos sospechosos de estar contagiados de COVID-19. Toda la aplicación de la normativa se dio. Si alguien venía con COVID-19 para necesitar atención, se le abrían la puerta. El señor Brian, ya no le voy a atender más, disculpe, me estoy bastante tarea. Gracias. Así como no nos quiso atender por teléfono, tampoco se habría atendido casos de COVID-19 en el INR que la doctora Pingus se encabezaba. Nunca ha habido pacientes con COVID. Acá no han atendido por COVID. Para el exministro de Salud, Óscar Ugarte, quien se contagió de COVID-19 mientras cumplía sus funciones como autoridad, este caso debe revisarse con mucha cautela porque para él sí habría profesionales que debieron recibir el bono COVID-19 en la mencionada institución. Sin embargo, de haber recibido pagos irregulares, indica que sólo habría un camino por seguir. La primera responsabilidad es de quien indica qué personas deben recibir y ese es el jefe del establecimiento en cada caso. Claro, también hay una responsabilidad de la persona que recibe sabiendo que no le corresponde. En el caso, si son pagos indebidos, lo que corresponde es devolución. Tiene que salir una norma que luego de la investigación diga este fue un pago indebido, devuelva. Y es precisamente lo que piden los ciudadanos de a pie. Es el colmo, es el colmo que la plata aquí se está despilfarrando por todos lados. Devuelvan ese dinero que tanta población necesita. Se les tiene que hacer una demanda para que devuelvan el dinero. Es impotencia de saber que hay falta personal médico y que se le ha pagado a gente que no ha trabajado solo por, digamos, la corrupción que existe en el sector salud. Desde el Ministerio de Salud indicaron que ante esta situación, una de las primeras medidas adoptadas ha sido separar del cargo de directora a Lili Pingus Guevara. ¿Quiénes serían los responsables, digamos, todos los que recibieron este pago de COVID, de bono de COVID-19? Y en cuanto a responsabilidades, existen siete personas que están inmersas en este proceso administrativo sancional. Incluida la exdirectora. Incluida la exdirectora. Incluida la exdirectora. En este caso, es la Procuraduría del Ministerio de Salud quien ha hecho la demanda que, dependiendo de los resultados del informe de la Contraloría General de la República, serían estas siete personas las que solidariamente tendrían que indemnizar o devolver ese dinero con los intereses y costes que corresponden. Lo cierto es que, de acuerdo a la Contraloría, se habría pagado más de un millón de soles en bonos a trabajadores de salud que no batallaron contra el COVID-19 como sus demás colegas que incluso perdieron la vida al contagiarse. Tras esta experiencia, se hace indispensable que las autoridades definan quiénes fueron los responsables de otorgar un beneficio a quien no se hizo acreedor del mismo. Fue un error, fue una falta deliberada, fue desconocimiento, fue populismo, podemos elaborar una lista con todas las posibilidades, pero si hay algo que nos toca hoy por hoy más allá de esta historia en particular es la gestión pública y el cuidado escrupuloso que hay que tener con los recursos del Estado. Hoy estamos en recesión, el crecimiento se ha detenido y es muy importante que los ciudadanos le reclamemos a quienes están en la función pública la pulcritud en este manejo. Precisamente